Hola, somos Hainz y esto es MyFestTV en BDK. Soy José González, acá con MyFestTV, espero que tengan un buen festival. Hey, soy Galant y esto es MyFestTV. Somos Velaco, Lore y Osu, los hermanos más molones de la banda, y que un saludo para MyFestTV. Soy Simon, de Machine Killer Scene. Hola, soy Valdez y soy MyFestTV. Eskeric... 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 Kaiso, soy Zetangana, AGZ para siempre. ¡Saludos, MyFestTV! Eskeric... Eskeric... Eskeric...